y mujeres. Hay hasta inversión con enfoque de género. Les doy un ejemplo. Cuando se hace una escuela, compañeras, muchas veces lo tomamos y hacemos el mismo baño, tanto para hombres como para mujeres. Pero sabemos que biológicamente las mujeres tienen otras características que tienen que ser consideradas cuando uno hace una inversión. Esa inversión se conoce como inversión con enfoque de género. Cuando se considera esas diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Hasta cuando se hace una acera, cuando se pone unas señas para un cieguito, para que él pueda andar y conoce. Eso es con enfoque de género. No solamente es hacer construcciones para mujeres, sino más bien es que en las construcciones se deben considerar estas diferencias como tal. ¿Qué más? Tome en cuenta las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres, lo que les acabo de decir, y garantiza políticas públicas que faciliten la incorporación de las mujeres en la vida económica, en la política, en lo cultural y en lo social. A veces a través de teatros se podría ver, a través de pasar su conocimiento de ustedes como autoridades a las nuevas generaciones. ¿O no? Podría ser, porque ustedes en la vida sindical, en sus organizaciones y en todo eso, han hecho toda una carrera política para llegar donde están. Entonces, ¿cómo las nuevas generaciones van a saber esas experiencias? También ahí se podría ver temas de talleres de capacitación en ese sentido. Permite mejorar la redistribución de los recursos. Muchas veces, cuando hacemos el presupuesto, solamente se considera la inversión en cemento. ¿No ven? Casas, plazas, algún tipo de infraestructura. Pero muchas veces se deja el tema de la inversión social. ¿No? Que se tiene que realizar también en los gobiernos. Con la niñez, con ustedes, con los adultos mayores, con las personas con discapacidad, entre otras. También se tiene que evaluar. Esos presupuestos con enfoque de género se tienen que evaluar. Una evaluación nos permite que, si estamos yendo por mal camino, reajustar y poder reorientar. Ahora, presupuesto sensible a género. Hay todo un marco normativo que nos establece el nivel central del Estado, para que ustedes conozcan qué es presupuesto. Está la normativa, la ley 2040. Creo que ya no tiene pila esto. La ley, el primero, 2042 de administración presupuestaria. Si ustedes quieren conocer qué es un presupuesto, la ley 2042. Después, el decreto supremo número 22.558, que también nos da todo el marco conceptual de lo que es el presupuesto. Tal vez ya conocen las directrices y el clasificador presupuestario. Las directrices y el clasificador presupuestario nos dan el Ministerio de Economía, donde ahí están todas las partidas de gasto que se utiliza para formular un presupuesto. También nos establece todos los datos obligatorios que tienen que realizar los gobiernos municipales. Hay el decreto supremo de la ley que aprueba el presupuesto. Cada año, compañeras, se apruebe el presupuesto. Esa ley ustedes tienen que revisar obligatoriamente, porque ahí van a saber el monto del presupuesto general del Estado y además qué cosas están habilitadas para realizar algún tipo de gasto. El decreto que reglamenta esa ley financiada también es importante, porque ahí ustedes pueden ver qué programas, qué proyectos están siendo financiados por el nivel central del Estado y también los límites que se les está estableciendo. Es importante revisar esas dos normativas. Pero también, miren, todos conocen la ley marco de autonomías y descentralización, la famosa 031. Esa norma, compañeras, ustedes, tienen que revisar y conocer como autoridades. ¿Por qué? Porque la ley marco de autonomías establece las reglas de juego de las entidades territoriales autónomas. Ahí se establece cómo se crea una unidad territorial, ahí se establece cómo se puede mancomunar, ahí se establece qué tiene que tener la carta orgánica, ahí se establece qué tipo de competencias hay, ahí se establece cuáles son los recursos de las entidades territoriales autónomas y se establece cuáles son las responsabilidades. O sea, ahí el administrativo, los asesores revisan esa norma y en base a esa se hace todo lo que han ido desarrollando ya en el marco normativo las entidades territoriales. Ya nos dicen, miren, revisen el artículo 102, el artículo 103, el artículo 114, creo que aquí no se mira, ya nos hablan del tema de género, que un presupuesto tiene que considerar el enfoque de género. Ya, si alguien les dice, ¿dónde dice la normativa que yo tengo que considerar en mi presupuesto? Concejalas, no, el alcalde siempre dice eso, ¿dónde dice que yo tengo que, los asesores, que tengo que presupuestar plata para el tema de género? Entonces, aquí la normativa, la ley marco ya dice, el 102, 103 y 114, que se tiene que considerar en sus presupuestos el enfoque de género. Entonces, ahí ya se podría entrar a un tema de negociación. Ahora, otra parte. Muchas veces no conocemos con qué recursos cuenta el gobierno municipal. Porque siempre les dicen, no hay plata, no, no hay plata, no me han aprobado, me tienen que aprobar la organización. Pero si no conocemos cuáles son los recursos que tiene el gobierno municipal, entonces, ¿cómo vamos a ir a negociar? Entonces, miren, este cerebrito que tiene diferentes tipos de recursos, son los recursos vigentes que tiene el gobierno municipal. Todos sabemos la famosa coparticipación tributaria, que se recibe por población, por la cantidad de población que tiene el municipio, recibe recursos. El impuesto directo a los hidrocarburos, el IDH, que es por la venta y la comercialización de los hidrocarburos, también se recibe recursos del gobierno municipal. Las regalías mineras, en aquellos municipios donde existen yacimientos mineros, se les da el 15% de la explotación, ya, en los municipios que son mineros. Después tenemos los recursos específicos, esto no funciona, los recursos específicos que son recursos propios que recaudan los gobiernos municipales. ¿Ejemplo qué? El cobro de impuestos, el impuesto a la propiedad de bienes, el impuesto a la transferencia, el impuesto a la venta de vehículos y automotores. Mayormente estos impuestos son de gran magnitud en las ciudades capitales, como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Ciudades intermedias también recaudan, pero desde la participación popular desde el año 1994, hay varios municipios, categoría A, B y C, que no recaudan impuestos, dentro de sus jurisdicciones. Pero eso pasa más por problemas internos en relación a que no tienen la mancha urbana, que no tienen el catastro, que no tienen el censo dentro del número de viviendas que hay en sus gobiernos municipales. Pero no solamente se puede cobrar impuestos, también se puede cobrar tasas, se puede cobrar patentes y se puede cobrar contribuciones especiales. Obviamente que eso tiene que estar de acuerdo a sus realidades. Si existe la capacidad económica en sus municipios para poder cobrar esos tipos de tributos como tal. Ejemplo, La Paz tiene un cobro al tema de tenencia de animales peligrosos. Ejemplo, si yo quiero tener un pitbull o quiero tener un perro peligroso, tengo que ir a la alcaldía para tramitar mi permiso y mi autorización y me cobran un monto de dinero. O el tema de las publicidades que ustedes ven en las calles, igual les cobra un tema de una tasa o una patente. Pero no solamente son los impuestos. Ejemplo, ustedes en sus municipios muchas veces hacen fiestas patronales, ¿verdad? Vienen miles de conjuntos del exterior, todo eso, destrozan la plaza, destrozan varias cosas y después, ¿qué dicen? ¿Quién paga? Deberían pagar las personas que han asistido a la fiesta o que han sacado una autorización ante la alcaldía para el aprovechamiento del uso público. Las aceras, las calles son de uso público, de dominio público, perdón. Ejemplo, las caseritas pagan un tema de centaje para poder vender sus productos en las aceras como tal. Es igual, es una fuente de financiamiento que les puede dar libertad para no depender tanto de las transferencias del nivel central del Estado. Después tenemos los recursos externos de donación y crédito, que son los que pueden venir desde el nivel central del Estado o las negociaciones que hacen con algunos organismos internacionales. Y recursos internos de donación y crédito. Voy un poquito más rápido porque ya me están... Ahora, también hay que ver en estos presupuestos de sensibles al género el tema del gasto. Muchas veces nosotros pensamos de que... Voy a dar un ejemplo. El alcalde tiene un techo presupuestario de 100 bolivianos. Pero esos 100 no son de libre disponibilidad en su totalidad. Hay que ir descontando todos los que son los gastos obligatorios dados ya por normativa nacional. ¿Eso qué quiere decir? De esos 100, si descontamos todos los gastos obligatorios, solamente tal vez le quedan 60 bolivianos para tener de libre disponibilidad. ¿Por qué? Concejalas, autoridades. Porque tiene que pagar renta dignidad, tiene que ir pagando lo que dicen, miren. Para el Fondo de Educación Cívico Patriótico, para el Seguro Universal de Salud, para el famoso SUS, para la Seguridad Ciudadana. Y aquí viene algo importante, miren. Hay un gasto obligatorio que el Ministerio de Economía revisa cada vez que hacen sus presupuestos sobre el tema de políticas de género y lucha contra la violencia hacia la mujer. ¿Eso qué quiere decir? Que Economía, antes de aprobar, revisa los presupuestos y revisa específicamente que esos recursos estén presupuestados dentro de sus presupuestos de ustedes. Ustedes, como concejalas, aprueban ese presupuesto y lo remiten al Ministerio de Economía, ¿verdad? Ahora, en caso de que no se apruebe, o no, en caso de que no considere el municipio estos recursos, ¿qué hace Economía? Automáticamente le saca los recursos y lo pone como presupuesto. Eso hace. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Una cosa es la presupuestación y otra cosa es la ejecución. Entonces, muchos presupuestan, pero varios no ejecutan. ¿Y qué dice? Yo he cumplido con la norma, he presupuestado. ¿No ven? Ha cumplido, pero nadie lo obliga al tema de la ejecución. Entonces, ¿ahí qué viene? Viene la fiscalización por parte del Consejo. ¿Por qué no estás gastando? ¿No? Eso. Después tiene el tema de participación y control social, gestión de riesgos, defensoría, personas con discapacidad, adultos mayores, que también son parte como gastos obligatorios que tienen. Pero todo esto tiene que ser en el marco de sus competencias como tal. Ahora, ¿cuánto se debe destinar al tema de lo que les decía? ¿No ven? Sobre políticas de género y lucha contra la violencia hacia la mujer. ¿Cuánto debería presupuestar? La norma nos dice, la 3048 y la 4012. ¿Ya no funciona? Se ha cortado. ¿O me lo puedes pasar? Ya no tiene pila, creo. ¿Hola? ¿Me lo puedes pasar? Ya no funciona. Ah, ya. Ahí, ejemplo, la ley 348 y el decreto supremo 4012 ya establece de qué. Si vos eres un municipio de menor de 15 mil habitantes, tienes que destinar el 15% del IDH de seguridad ciudadana. O sea, no es de todo el IDH, porque muchas consejeras me llamaban y me decían, he hecho un cálculo y no me está destinando lo que dice. Pero se estaban confundiendo porque es la partecita que es de seguridad ciudadana, el 15% va para el tema de políticas de violencia contra la mujer. Si eres mayor o igual a 15 mil habitantes, tienes que destinarle el 20% del IDH de seguridad ciudadana. Y eso tiene que ir necesariamente para el mantenimiento y la atención de los SLIM principalmente. ¿No ves? Eso es lo que nos dice. ¿Ya? ¿Dónde pueden ver eso? Esos recursos en este programa que se llama, ahora antes era el 25, ¿no ves? Programa 25. Ahora no ha vuelto el programa 250, que les voy a explicar un poquito más adelante. Y exclusivamente está en la actividad 70. O sea, si ustedes van a hablar con el presupuestario de su gobierno municipal, le tienen que decir, quiero saber los recursos que tiene mi municipio en el programa 250 en la actividad 70. Entonces ahí el presupuestario va a decir, ah ya, esta concejada conoce, entonces no le voy a tomar el pelo. ¿Por qué hace? Porque solamente les van a dar un reporte del SIGEP solamente del programa 250. Y eso es todo. O sea, todo lo que se destina a adultos mayores, personas con discapacidad y todo. Mientras que ahí vamos a establecer solamente el tema de la mujer. Ahora, en el clasificador 2000, no sé si se nota bien, no sé si ven. En el clasificador de la gestión 2023, 2023 del año pasado, se tenía estos programas. Este programa, pero en el 250 que decía promoción y políticas para grupos vulnerables y de la mujer. Y dentro de ese programa había una actividad, la 92, que era la prevención contra la violencia hacia la mujer. Eso decía el clasificador 2023. Ahora, el 2024, como ustedes pueden ver ahí con ese cuadrito rojo, se crea este nuevo programa, el 251. Eso ha sido por gestiones de ACOBOL, del Servicio Plurinidad de la Mujer, el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, donde al MED le han convencido y le han dicho crear un programa específico para el tema de violencia y prevención contra la mujer. ¿Por qué se ha hecho eso? Porque a partir de ese programa se va a poder identificar claramente qué está haciendo el alcalde en relación a los gastos que está realizando, qué proyectos, qué actividades, todo. Antes, cuando tenían las 250, ahí se ocultaba varias cosas. Decían, sí, esto ha sido temas de mujer y le metían talleres, le metían hasta construcción, pero de otras cosas que no estaban vinculadas al tema de la mujer. Ahora, más específicamente van a poder ver con el programa 251. Ahora, ¿qué más ha cambiado? Esto, si ustedes quieren conocer a más detalle, compañeras, está en el clasificador presupuestario. Se puede descargar, a Lorena se le puede pasar, y para que ustedes conozcan, es un documento digital, que es la Biblia de los presupuestarios, de los financieros. Entonces, miren, ¿qué más se ha logrado? Para ver el tema del presupuesto sensible a género, se ha agregado esta finalidad y función que le llaman, que es el 10.9.2, que se llama, miren, Políticas de Prevención a la Violencia y Promoción a una Vida Libre de Violencia. Y ahí está la descripción, ¿qué significa esa finalidad y función? Ahora, no sé si ustedes están de acuerdo con esa definición, pero se ha consensuado con las diferentes entidades vinculadas que ven el tema de la mujer. Entonces, vean, cuando uno realiza una gestión, un programa, en temas de educación, salud, lo que sea, ¿no? Se puede identificar si tienes enfoque de mujer, como tal, con esa finalidad y función. Ahora, ¿dónde y cómo incidimos? Una vez que ustedes conozcan esta información, información, conozcan el tema presupuestario, ¿dónde van a incidir? Miren, en base a lo que nosotros trabajamos como Servicio Estatal de Autonomía, si tenemos la relación con los gobiernos municipales, vemos que las concejalas y autoridades inciden con este conocimiento, ¿dónde? En la planificación. O sea, cuando se hace el PTDI, el Plan Territorial de Desarrollo Integral, es ahí donde se podría negociar, ¿no? Ver, incluir partidas con enfoque de género, vean ustedes programas a favor de las mujeres cuando se hace su planificación. Una cosa es la elaboración y otra cosa es la evaluación, ¿no? Porque también no solamente es hacer el plan, sino hay que preguntar, y ahí viene el tema de la fiscalización, que es más importante que a veces, ¿por qué está gastando el alcalde en este bolígrafo? ¿Por qué está comprando esta goma? Más bien es fiscalizar en el sentido, ¿en qué medida ha cumplido los objetivos y los indicadores que ha puesto en su plan? ¿Qué ha dicho, pues? Voy a erradicar el 80% de la violencia contra la mujer en mi municipio. La pregunta es, ¿lo habrá hecho? No. La otra es, les voy a dar cobertura de servicios, ¿no ven? En un 30, 40%. Ahí la pregunta es, ¿lo ha hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no lo ha logrado? Obviamente que puede haber conflictos, puede haber temas naturales, desastres, que puede haber influido en el tema de la ejecución de ese plan. Pero por ahí debería ir la fiscalización, más que por cuántas veces viaja mi alcalde, por qué tanto va a La Paz, ¿no? Sino más bien ir a los indicadores sociales. ¿En qué se ha comprometido y en cuánto está cumplido? ¿Dónde más? En el POA. El POA, para mí, es lo que más difícil es consensuar, ¿no ven? Cuando llegan los techos, se baja a comunidades, se baja a los distritos, se baja a todo, y ahí se negocia y se descuartiza ese presupuesto, ¿no? Y es ahí donde se decide. Ahí también ustedes como autoridades pueden hacer la incidencia. Vean, y decir, aquí nos falta el tema de controles prenatales, ¿no? Aquí nos falta la vacuna contra el papiloma humano. Aquí tenemos que considerar el tema de la atención a las niñas, ¿no? A los que sufren violencia. Es ahí donde se podría negociar en el enfoque de género en el tema del POA. Después de eso, se pasamos al presupuesto. ¿Y el presupuesto dónde se negocia? En el consejo, porque los alcaldes y los asesores ruegan que se apruebe ese presupuesto en el plazo establecido. Pero ahí ustedes pueden observar, pueden sugerir cambios para que se considere ese enfoque de género también. Y en la legislación. Ustedes, concejalas, autoridades, tienen una facultad muy fuerte dentro de los consejos, que es legislar. ¿Qué significa legislar? Sacar leyes. El sacar leyes significa normar algunas actividades al interior de sus gobiernos municipales. De aquí yo les hago la consulta y les digo, ¿cuántos municipios tendrán una ley contra la violencia hacia la mujer? Tal vez tres, cuatro, ¿no? Que sí lo han logrado, lo han hecho. ¿Qué o qué o habrán sacado una ley sobre el incentivo al empoderamiento económico, digo, no? También. Entonces, si ustedes van normando esas cositas, es también que le están dando institucionalidad al gobierno municipal, ¿no? Porque una ley se hace para cumplir, pero también una ley tiene que tener presupuesto por detrás y ahí es lo que entra el tema de la negociación. Entonces, hay que aprovechar esa facultad legislativa, no solamente la facultad fiscalizadora que ustedes la tienen, ¿no? También esa facultad legislativa. Ahora, ¿por qué es importante contar con la información? ¿No? Ya conocen, ¿no? Conocen en el marco normativo, ya tienen el tema conceptual, pero ahora tienen que tener acceso a la información. ¿Por qué? Uno, la información, compañeras, nos ayuda a sensibilizar a las autoridades. Si nosotros le demostramos al órgano ejecutivo que hay niñas que están siendo violadas, mujeres que están muriendo en los partos, que no hay buenos niveles de educación, ¿no? En relación al tema de las mujeres y cuánto él está destinando a temas importantes en el tema de la mujer, creo que por ahí se podría sensibilizar, pero tienen que tener información. Papeles, dicen, hay papeles, son los que cantan. Entonces, si les demostramos con información estas dificultades, tal vez ahí nos puedan tirar bola en el momento de hacer el POA y el presupuesto. El acceso a la información tiene que ser rápido y oportuno, porque también eso a ustedes les ayuda a fiscalizar, ¿no? Porque si no tienen información, no fiscalizan, ¿no? Visibilizar en los POAs y el presupuesto. El tener esa información les va a permitir negociar políticamente, ¿no? Porque con la información se desvelan muchas mentiras que se dicen algunas veces cuando se dice, estoy atendiendo a las mujeres, pues, ¿no ve? Pero cuando ya se tiene información precisa, se dice, mentira, aquí están los resultados. Eso nos puede ayudar para negociar de forma política. Y, obviamente, para la planificación. La información nos ayuda a planificar, ¿no? Comprometer cosas hacia futuro, para decir, a ver, ¿en cuánto podemos disminuir la violencia? ¿Cuántas niñas más se pueden evitar que tengan cáncer cervicuterino por no hacerse vacunar? Y todas esas cosas. Ahora, ¿me lo pasas, por favor? ¿De dónde se puede obtener información? Se puede obtener de diferentes fuentes de información, ¿no? Pero el Servicio Estatal de Autonomías, si ustedes acceden a ese, a www.fichas.gov.bo, van a tener una descripción de fichas de género por municipio, ¿no? Y, ¿qué nos dice? ¿Me lo pones? ¿Avanzar? Ah, el anterior, por favor. W, W, W. La otra, la otra. Sí, 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 la presentación ya la he pasado. No, la otra. No, no, antes. Al otro lado. Ya, pueden ingresar a la página del Servicio Estatal de Autonomías, que es Servicio Estatal de Autonomías, y ahí ustedes van a tener información de género, ¿no? Por municipio. O sea, les van a dar un estado o situación, pero hacia atrás, porque nosotros tenemos un rezago de un año, más o menos, de información. ¿Qué dice esa ficha? Esto es un ejemplito, no más. ¿Quién es el alcalde? ¿Cuál es la organización política? ¿Cuál es su población proyectada? ¿Cuántas normas, cuántas normas en temas de género ha sacado este gobierno municipal y las ha remitido al SEA? Tienen la obligación los gobiernos municipales de remitir todas las leyes al Servicio Estatal de Autonomía, pero algunos no nos hacen llegar. Después, miren, ¿cómo está conformado su planilla salarial? Este es un dato de la gestión 2022, miren. ¿Cuántos en su planilla salarial, cuántos son hombres y cuántos son mujeres también? Después, ¿cuál es su población? ¿Cuántos son hombres y cuántos son mujeres? ¿Y cómo está conformado su consejo? Esas son algunas variables que tiene esta ficha, pero hay mucha más información que por el tema del tiempo no les voy a poder explicar. Pero, ¿qué es lo importante? Que ustedes entran, acceden y lo pueden imprimir, porque es un reporte PDF. Lo pueden tener en sus celulares para poder tener a la mano esa información. Ahora, hay otra herramienta interesante, miren. Y hoy, justo teníamos una, estábamos conversando con la presidenta de ACUBOL, una charla bien interesante en el tema de la historia, la historia política de las mujeres como tal. Miren, compañeras, ¿ustedes sabían que hay más de 150 mujeres que han hecho política en el Estado plurinacional? Ejemplo, ¿quiénes les invisibilizan a esas 150 mujeres? Ejemplo, la primera asambleísta mujer, la primera presidenta de la Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte, la primera diputada, Remedios Loza, la primera aviadora, las mujeres rabonas, los sindicatos de mujeres revolucionarias del Mercadito de las Rodríguez, pero solamente a veces les recordamos a Juana Zurduy, a Domitilia Chungar, pero hay más de 150 mujeres que han hecho historia en Bolivia. ¿Pero quiénes las invisibilizan? Muchas veces son los historiadores varones como tal. Pero ustedes, como son dirigentes, asambleístas, concejalas, mujeres de base, mujeres que van a formar a futuras generaciones, hasta sus propias historias que ustedes han tenido para llegar donde están, vale como historia política. Entonces, si ustedes ingresan al CEA, a esa paginita mujerescea.gov.bo, van a tener biografías de más de 150 mujeres que han hecho historia en Bolivia. Y eso es importante que ustedes conozcan, que lean. ¿Para qué? Para tener discurso. No solamente decir, Juana Zurduy ha hecho eso, sino hay más Domitilia Barrios, está la Ana María Romero de Campero, que ha luchado por los derechos. Entonces, esta cronología, la hemos llamado de la participación política de las mujeres, nos da esa visión integral de la historia de las mujeres en la política. Y está dividida por periodos. Las mujeres en la colonia, las mujeres en las guerras independentistas, las mujeres en la república, y las mujeres en el Estado plurinacional, que también ha habido mujeres que han sido luchadoras. Lo otro. Y ahí está la página donde ustedes pueden ingresar. Está la página del Facebook, la página del Instagram, de X y del Twitter, si quieren. Nos pueden seguir. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Agradecemos la exposición. Gracias a Diego Maldonado, del Servicio Estatal de Autonomías. A continuación, voy a invitar a Sofía Ríos Surtado, de la Red de Mujeres Sindicalistas. Vamos a recibirla, por favor, con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenas tardes.